Vale, ahorita vamos a traducir las letras de la canción de, por, sí, la canción de Beguerín, ¿sabes? Beguerín, una chica muy... que tiene la voz angélica. Vamos. Ok, vamos. So, 그건, 그건 es la forma corta de, 그거는, ok? So, 그거는 es la forma corta de, 그것은. So, tienes que memorizar tres cosas, ok? La forma original, 그것, es, eso, ok? Que es esto, que es esto, ok? Esto es, 이것, 이것, eso, eso, 그것, 그것, o 그것, y también aquello, 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 저것, so, es, tienes las diferencias, depende de las distancias de, desde el objeto. Esto, digo, esto, digo, esto, que, eso, aquello, chogo. Así que, eso, tenemos que memorizar el estrés. Es muy importante. So, 그건. Eso, ama. Ama, ama es quizás, quizás, o tal vez, quizás. Y también URI, URI es NOSOTROS, E es la partícula de POSESIVO, como MI, MIO, en este caso URIE, URIE es como NUESTRO, NUESTRO o NUESTRA, siguiente, JALMOT, JALMOT es CULPA, URIE JALMOT es NUESTRA CULPA. ANILCO, UN, que UN es el particular de ese subjeto, amitópico, y ANILCOYA, ANILCOYA, en este caso NO SERÁ, sí, gramáticamente NO SERÁ, pero es como quizás NO SERÍA, ANILCOYA, hablando de decir este futuro, pero NO HE PASADO, no ha pasado, todavía no, pero ANILCOYA, Es una buena combinación, AMA, MAS, BLA, BLA, GA, ANILCOYA, BLA, 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 UN, ANILCOYA, AMA, AMA, ILCOYA, MAYBE, quizás SEA ESTO, en caso de NO, quizás SEA, NO SEA, quizás NO SEA, AMA, BLA, 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 UN, ANILCOYA, BLA, 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 GA, ANILCOYA, Pues eso, yo, si yo traduzco esta frase, quizás eso NO SEA NUESTRA CULPA. Siguiente SIGUIENTE SACIL UN NADO JAL MORRUGUESO SACIL UN NADO JAL MORRUGUESO ¿Recordás la melodía? SACIL UN, SACIL UN, DE HECHO, DE VERDAD, DE HECHO NADO, NA, ES YO DO, ES LA PARTÍCULA DE ORSO, SIGNIFICA ORSO Y TAMBIÉN ORSO ES INGLES DISCULPE TAMBIÉN, DO, TAMBIÉN O TAMPOCO, A VECES TAMBIÉN, JAL, BIÉN MORRUGUESO MORRUGUESO MORRUGUESO, ES QUE NO ESTOY SEGURO, NO SE PUEDEN SER AMBOS SO SI, POR EMPLLO SABES, SABES BLA 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 EN ESTE CASO, NO SE JAL MOLLA YO PERO SI QUIEN TE PREGUNTA SI ALGUIEN TE PREGUNTA COMO ENTIENDES? YÉ ESOYO YÉ ESO, ENTIENDES? LO ENTIENDES? EN ESTE CASO, TU DICES MORRUGUESOYO JAL MOLUGUESOYO NO, SI, JAL MOLUGUESO EN ESTE CASO, NO PUEDA ENTENDER SO, NO PUEDA ENTENDER NO ESTOY SEGURO Y, POR DEPENDER DE SITUACIÓN VALE? IHE ESOYO? IHE ESOYO? OK SO, DE CHO, YO TAMBIÉN, MORRUGUESO SO, TAMBIÉN NO ESTOY SEGURA SEGURA NO ESTOY SEGURA DE CHO VURANAN MAĞMUN ODIESO TEENA VURANAN MAĞMUN VURANHADA EL VERBO O EL VURANHADA 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 INCÓMODO Y PREOCUPADO INTRANQUILO VURANHADA MAĞM, MENTE O MI CORAZON LO QUE ESTOY PENSANDO AHORA, SI MAĞM O IDEA VURANAN MAĞM MENTE, SI MENTE Y ODIESO ODI ODIEO DONDE ODIÉGAYO A DONDE VAS ODI ESO 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 EN EN O SI DESDE PUEDE SER ODI DONDE EN TEENA TEENA TEENADA TEENADA significa NACER EN ESO DÓNDE NACIÓ LA MENTE PREOCUPADA AHORA, SI LA CHICA ESTÁ SI PREOCUPANDO SE OK, VAMOS A SIGUIENTE URI EGE KAJI ONGONJI URI EGE URI, OTRA VEZ NOSOTROS EGE LA PARTÍCULA DE POSICIÓN A A MÍ USO A NOSOTROS KAJI SI SIGNIFICA HASTA PERO HASTA A NOSOTROS AH EH TIENE SENTIDO? ESTE Creo que EN ESPAÑOL NO TIENE SENTIDO PERO EN COREA Tiene LO TIENE SI TIENE ONGONJI 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 ES UNA FORMA DE SI DESDE LA FORMA ONGONJI ONGONJI ODA VENIR ODA GONJI ES PORQUE ES PORQUE PORQUE GONJI MOMO INJI MORGUESO ES UNA COMBICIÓN NO ESTOY SEGURO MORGUESO QUE NO ESTOY SEGURO PORQUE SO TIENES QUE MEMORIZAR ESTE PARTE SI ESTA FRASE MOMO INJI MOMO GONJI MORGUESO MORGUESO PURIEMPLOL NO SE NO SE NO SE QUE TE AMO NO SE QUE TE AMA SI AME NO SE QUE TE AME NO SE NO ESTOY SEGURO NO ESTOY SEGURO NO ESTOY SEGURO 나는 너를 내가 너를 사랑하는지 모르겠어 내가 너를 사랑하는지 사랑하는 건지 So bla bla in ji, morguezo es una combinación, es una buena frase So vino a nosotros Ok, estas tres vainas es todo una, es una, una así, verse, un verso So puedes traducir juntos, ok Por eso yo poné todos, todos, toda la traducción otra vez Ok, no estoy seguro, pero, pero, segura, pero porque la cantante es chica No estoy segura porque, o donde, si Donde la mente preocupada nació y vino a nosotros So, no, creo que, ¿en dónde puede ser eso? No estoy segura en donde la mente preocupada nació y vino La mente vino a nosotros Creo que ella está sin relación, está en relación con otro chico, pero, o sea, un chico, pero ella está preocupada ahora Ok, siguiente Nado, moru nun se, piyona Ok, nado, moru nun se, piyona So, nado, yo también, otra vez Moru nun se, mientras, ok, moru da Moru da, que no sabe, molayo, ¿sí? No sé, no saber, pero, en este caso, yo quiero decir, sí, no darse cuenta Noticia, no, no, es como, no darse cuenta, mientras So, mientras, mientras, yo también Sí, y piyona da So, piyona, es bloom, ¿sí? Florecer Un flor, florecer So, piyona da So, ¿qué florece? Es la mente preocupada Es una, muy literal, ¿no? Usan una expresión muy bonita, ¿sí? La mente preocupada, florece, ¿sí? Mientras, yo, mientras, no me daba cuenta Ok, vale, siguiente Uri, saíe Ok, uri, saíe, kun, sangcharo, charado So, uri, otra vez, nosotros Sai es, entre Saíe Uh-huh, ok Sai, so, entre Uh, kun Kun es grande, que da El verbo que da, sí, que da Ser grande, es kun, sangcho Sangcho es herida So, como, lo es la partícula En este caso, sí, es como Significa, quiere decir, como Charado 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 Si, charada Significa crecer Do, en este caso No, también En este caso, aunque So, la traducción es Aunque Si creciera como un gran herida entre nosotros ¿Qué creciera? La mente preocupada Ok Aunque Aunque la mente preocupada crecía como una gran herida entre nosotros Ajá Muy bien Uri, saíe Ok Ah, se me olvidó la melodía Ok Otra vez El título Ok Ok Quizás Eso no sea nuestra culpa Es como, sí, animarse al chico ¿No? Ella es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Mi mujer de la vida Así Ok Vale So, otra vez La traducción Sí Aunque La mente preocupada floreciera Mientras no me daba cuenta Y creciera como Un gran herida entre nosotros Quizás Eso no sea nuestra culpa Ajá Ah, las letras, sí Suena muy bonita Ok, siguiente Ok Kroni Es como Krono Por eso Por lo tanto Kroni Urin Otra vez Urinen Urinen Ok Urin La forma corta Urin Son el chavaya Son es mano La mano Chapta Agarrarse Chapta Agarrar Chapta Chavayaje Vomo hea heo Vomo hea teo ¿Qué significa esto? Es tener que Que tener que Por eso tenemos que Argarnos de las manos Ok Ok, ella Ahora Ahora es ella Dando una solución Solución Para mantener la relación Ajá Son el chavaya Siguiente Bada Badaje Pajiji Antorok Badaje Pajiji Antorok Ok So Bada El mar O la mar Ajá Es en Pajida ¿Qué significa Pajida? Pajida Es como Ahogarse Pajida Pajiji Anta So Bla bla Anta Es otra manera De negación Dos tipos de negación ¿Sí? Mokta Ok Mokta Sí Ok Practicamos con el verbo Mokta Mokta Como comer ¿Sí? Uno Es como poner An An Mokta An Mokoyo An Mokoyo So Uno No como Pizza Yo No como Pizzas No como Pizzas No como Manera Dos Es Bla bla De An So Mok Mokta Mokji An Yo Mokji An Yo Yo No como Pizzas No como Mokji An Yo Es una Manera De Hacer Sin Negación Pajiji Antoro Toro Es Para Para Que Puede Ser Para Para Que En Este Caso La Traducción Sería Para No Ahogarnos En El Mar Otra Solución Kynimopsi Kynimopsi Continuamente O Seguidamente Nun Este caso La primera solución Es mano Pero el segundo Es Ojo Nun Macho Yaje Nun Ojo Nun Machoda Machuda Si mirarse Al uno Al otro Nun Machuda Quiere decir Mirarse Al uno Al otro Uno Al otro Yaje Otra vez Tener Que O deber So La traducción Sería Tenemos Que Mirarnos El uno Al otro Continuamente Es como Mirarnos Te veo Ahora Te veo 가끔 Significa A veces A veces 너무 Mucho Muy Puede ser Ambos 익숙해지다 익숙해져 버린 익숙해지다 익숙하다 익숙해지다 Significa Acostumbrarse Como Poder Ir Ex숙해지다 Plus Por 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 Acabamos Una Acción Acaba A veces Acabamos De Acostumbrarnos Mucho A veces Acabamos De Acostumbrarnos Mucho Siguiente Seuro Seuro Aboriz Antor Ok So Seuro Is Each Other In English Each Other Uno Al otro Ir Aboriz Otra vez Ir Aboriz Perder No Quiero Perder A Ti No Quiero No Quiero Perder Mi Amor No Quiero Perder Perder Ir Aboriz Antor G An Otra vez Es No Significando Toro Para 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 Que Para No Perder A Uno Al Otro Muy Bien Siguiente La traducción Sería Por eso Tenemos que Argarnos De las Manos Para No Ahogarnos En El Mar Tenemos Que Mirarnos A Uno Al Otro Para No Perder Al Uno Al Otro En Este Caso Quiere Decir No Perder Nos Ok No Perder Nos Que A veces Acabamos De Acostumbrarnos Mucho Mucho Tiene sentido Esta Traducción Si no Puedes Ayudarme Si 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 la traducción No Tiene sentido Puedes Corregir Por favor Por favor Estoy Estudiando La Lengua Española Vale Siguiente Otra Otra Vez Ahora El Segundo Verso Segundo Nado Nado Nuse Piona Yo También Otra Vez Lamenta Floreció Otra Vez Una Un Poquito Esta frase Un poquito Diferente Uri Saie Entre Nosotros Jaju A Menudo Muchísima Vez A Menudo En este caso Apum Es pena El dolor Pena Si Mente No es físico Solamente La mente Mental Si Cuna Apum El Jodo Juda Juda Como Como conjugamos Juda Juda Joyo Jodo Jodo Aunque A menudo Diera Un gran pena Entre nosotros Que diera Gran pena La mente Preocupada Siguiente Otra Vez Quego Nama Uri No Ok Todo Diferente Esta vez Toda Diferente Quego Nama Uri R Do Que He Je Je Koo Ya Ok Do Que Quego Nama Eso Quizás Más grande Más grande Hada Hacer Jukoya Es como He Juda Hada Plus Juda Juda Es como Hada Plus Juda En este Caso Hada Solamente Hacer Pero Si pones Esto Es como Con Kindly Con Animo Como se dice Cariñoso Con mi Carino Se me Olvidó Pero Si Kind Muy Bien And Then Ok Entonces Quizás Eso Nos haría Más Grande Más Grande Más Mejor En este Caso Más Más Duro Hacer La Relación Entre Nosotros La Relación De Nosotros Nuestra Relación Más Grande Este Preocupada Si Este La Esta La Mente Preocupada Haría Haría Nuestra Relación Más Dura O Grande Siguiente So Aunque La Mente Preocupada Mientras No Me Daba Cuenta A Menudo Diera Un Gran Pena Entre Nosotros Quizás Eso Eso Haría Quizás Eso Nos Haría Más Grande Que Bonita Que Bonita Es Como Transition Ahora Transición De La Canción Se me Se me olvidó La melodía Pero Vamos a traducir Ok Exukejin Otra vez Exukezida Acostumbrarse Apun Apuda Es Doler Doler Ahora A픈 A픈 Maum Maum Lamenta Mente Lamenta Mente Doloroso Lamenta Doloroso Que Del Es Significa Plural Maum Mente Maum Del Es Mentes Solamente Las mentes Dolorosas A que Nos Acostumbrarnos Acostumbrarnos Mente Bien Siguiente Chakku Noa Na Noa Chujihana Chakku Frecuentemente O Repetadamente Repetidamente 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 Tú Y Yo Nosotros Tú Noa Nal Nal Es La Forma De Corta De Nal Noa Chujihana Noa Chujihana Dejar O Librar Vale Va Vete Noa Chujihana Chujihana Otra vez No No Deja A ti Y A mi No Deja A nosotros Repetidamente Que Otra vez 우리는 행복할 수 있을까 ¿Cómo 할 수 있을까? Es Preguntando A mi A mi mismo So 행복하다 Significa Ser Feliz Ser Feliz Feliz ¿Por qué? ¿Por qué no? Podemos Poder Es por ¿Por qué no? ¿Por qué no? Conmigo 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 Sí Siempre Ajá Eh Eh Ok Son Las Mentes Dolorosos A que nos Acostumbrarnos Ok Ok Las mentes ¿Qué? Ok Las mentes Dolorosos A que Nos Acostumbrarnos No de a A ti Y a mi No de a nosotros Repetidamente Podemos Podemos Felices Podemos Podrías Oh Ok Podrías O Podrías Ser Felices Es Como Sí En el Futuro Puede Ser Ah Vale Ya Está Ahora Sí Podemos Tocar La Música Gracias Por Ver Este Video No Olvides Pulsar Me Gusta Suscribirte Y Darle A Las Campañas De Notificaciones Y Por Favor Comparte Este Video En Tus Redes Sociales Bueno Hasta El Próximo Video ¡Dame Vayo!